Hola, mi nombre es Ozzy Salazar y soy una Thin Niner. Soy venezolana, vine a Estados Unidos hace seis años, pero llegué aquí y conseguí una linda manera de proyectar lo que me gusta hacer, mi pasión, que es la costura. Comencé la costura haciéndole, como muchas de nosotras, haciendo vestiditos para mis muñecas. Me encanta hacer la parte de vestidos para eventos especiales, transformar inclusive vestidos que ya fueron usados y darles inclusive un toque diferente. La personalización para mí es algo que me encanta porque muchas veces las personas tratan de buscar algo muy específico y no lo consiguen. Y si yo puedo dárselo, es la felicidad más grande. Cuando alguien te dice, esto es justo lo que yo quería, wow, me da así como... Es una de las cosas que más disfruto de mi trabajo. Siempre cuando alguien me da alguna idea, trato de dibujársela para tener lo más claro posible qué es lo que quieren y al final podemos comparar si es lo que quería realmente. Pienso que la gente le tiene un poco de miedo al color. Siempre trato de impulsar a mis clientes a que hagan algo muy de ellos. Entonces puede ser con color, un detalle, algo. Y creo que eso es parte del servicio que yo puedo ofrecer. Impulso a la gente a que se entrega un poquito más. A que sea un poquito más audaz. Y bueno, a mí me encantan los diseñadores, si hablamos de estilo, que tengan color. Me gustan mucho estos diseñadores como Betsy Johnson. Que son, no sé, contagian alegría, felicidad, porque creo que eso es lo que más necesitamos. Menos glamour, más alegría y felicidad. Cuando conseguí C-Line, me pareció algo muy genial. Porque es una forma de reunir una comunidad. Nosotros en nuestro medio no tenemos una comunidad clara. No sabemos. Simplemente cada quien está por su lado. Y me parecería genial que podamos contribuir unas con las otras. Y crear algo bien lindo. Bueno, y no sé si también creo que hay caballeros. Pero creo que la mayoría somos mujeres. Así que me pareció una idea maravillosa. Y por supuesto quise ser parte de ella. La juventud, no sé, quisiera que se animara más por conocer este negocio. Porque quizás casi todas las personas en el área tenemos más una edad media. Y sería genial que la juventud se acercara para que compartiéramos. Porque ellos están en el área donde quizás nosotros no somos tan buenos. Que es la nueva era digital. No todos en nuestro área manejamos esa parte de la era digital. Las redes sociales. Cómo hacer que otras personas sepan que existimos. Y en cambio la gente más joven sí maneja esa parte más que nosotros. Entonces podemos combinar la experiencia digital con la experiencia de trabajo. Y podríamos crear algo muy chévere. No todos en el área. Mm kilos. Sí, estoy seguro.